Armamos un operativo para acercar la posibilidad de inscribirse a la beca a los chicos que están en secundaria y superior. La inscripción es hasta el 30 de abril, así que lo que queremos nosotros es que los chicos puedan completar la planilla, que la institución complete esa planilla, la traemos, la cargamos acá en ANSES y si el chico o la chica está en condiciones de acceder a la beca, la va a poder cobrar ya el mes que viene. Es una beca para estudiantes, la idea es incentivar que los chicos sigan en la escuela, incentivar también el estudio superior, recordemos que es para chicos que están en secundaria, a partir de los 16 años, eso se agregaron ahora a 16, 17 años porque progresar siempre fue de 18 en adelante, así que es para chicos de 16 en adelante que estén en secundaria, también en primaria, adultos que están haciendo primaria y después para universitarios o personas que están estudiando en los institutos superiores de formación y también para personas que están haciendo algún tipo de curso o taller de formación profesional. Lo que tiene que ver con nivel obligatorio, que sería primaria y secundaria, primaria me refiero a primaria de adultos, no a los niños, ellos completan un formulario, la escuela llena ese formulario y también lo firma, digamos, avala que el chico está cursando en ese lugar, ellos se traen ANSES y se carga. Después, para los chicos que están ya en nivel superior o en formación profesional, eso es un trámite virtual, ellos entran a progresar y ahí mismo les dice, nivel superior, ingresan ahí, les hace generar un usuario y una clave y ellos van llenando la planilla y después el sistema determina si esa persona está en condiciones de recibir la beca. Y desde ANSES de Tranquilauken la idea es recorrer escuela por escuela. Sí, porque lo que estábamos notando es que por ahí no vienen tantos chicos a traer su planilla y lo ideal y lo mejor es ir hasta las escuelas, ver si los chicos están en condiciones, traer, cargar y que el chico pueda acceder. A veces nos pasa que hay un montón de beneficios o de derechos para las personas que por falta de información o por falta de acceso no se otorgan. Entonces, lo que yo quiero y lo que queremos desde ANSES es que todos los que están en condiciones de acceder a ese beneficio puedan efectivamente obtenerlo y por eso vamos al territorio. Gracias.